Un video aficionado nos muestra la grave situación que viven habitantes de la vereda Cuanza de Pueblo Rico. Para atravesar el río diariamente se vive esta situación, aunque el mayor peligro lo enfrentan los niños por el fuerte caudal que deben sortear para dirigirse a sus colegios o a sus respectivos hogares. El diputado Durgues Espinosa lamentó la situación. Los campesinos y los niños tienen que pasar por tres o cuatro aguaduas por un río que es supremamente caudaloso, donde seguramente si un niño de ellos cae allí, lamentablemente pierde su vida. La grabación hecha por los mismos habitantes de Cuanza muestran cómo padres deben cargar a sus hijos y atravesar con uno de ellos al hombro, a través de unos pocos palos de guadua. Por eso, el llamado a las autoridades para que pongan sus ojos en esta comunidad. Aquel llamado que le hicimos al gobierno departamental es que ese plan de desarrollo verde y emprendedor llegue a esa vereda y a todas las veredas donde está pasando esto en el departamento de Risaralda. El diputado del Centro Democrático dijo además que en los próximos días hará una solicitud formal a la organización de puentes por la esperanza para buscar una rápida solución.